Amén Ahí Ano Ano San Amén no es que no sea bocón que todo el mundo va a ser calladito cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo en el nombre de Cristo algo que quería recordar no sé si el hermano Jimmy se recuerda por lo mejor el hermano Jimmy fue muchos años y no es que yo sea viejo, pero verdad lo que aceptó es que estamos en el nombre de Dios hace como 24 años atrás Santo gloria del Señor, aleluya no sé si el hermano Jimmy se recuerda pero verdad, pues hubo en la iglesia de mi país una reunión de gloria del Señor, aleluya en esa reunión, el hermano Jimmy no se esperaba que se llegara tres personas y estas tres personas eran la misionera Milagro Cruz que lograron ver Mami Cruz y un joven puertorriqueño blanquito que no había llegado a Puerto Rico es el de su servidor amén gloria del Señor me recuerdo amados que en aquella reunión me había apenas terminado gloria del Señor cuando entramos por las puertas gloria del Señor y yo no sabía pero también vivimos con el deseo de escuchar amén el estudio de la palabra y compartir con los hermanos gloria del Señor pero verdad pues que entramos y verdad pues que el turno y no la reunión obviamente hay cosas que se hablan entre el pueblo pero hay cosas que no se hablan porque hay gente que no es del pueblo amén y verdad pues que el joven puertorriqueño que llegó de Puerto Rico a Saquena blanquito gloria del Señor de la gloria pues dijo algunas palabras que no sabía nada simplemente algunas palabras que Dios había puesto en el corazón amén para decir y verdad pues para mi sorpresa cuando me da pues el reverendo a tomar la parte dice hermanos ese joven ese joven en que tal reunión no está pero Dios está y todas las palabras que salieron de la reunión este joven lo trae desde ese momento comenzó Dios a tratar con ese joven blanquito que me dio el problema en ese momento entendí que Dios tiene un llamado y algo especial amén quizás no se recuerda verdad pero Dios se me recuerda porque Dios impacta a uno con las cosas pequeñas que se impacta a uno y hoy en día tenemos 26 años en el evangelio amén y casi 11 años de pastorear todo para la gloria amén amén por la gracia del Señor estamos pastoreando una iglesia bella hermosa una iglesia de poder y gloria que la iglesia de forma amén por ahí está una mujer hermosísima hermosísima se la arrebaté a los suegros desde mi boqui Wisconsin viajando por Greyhound aleluya ven aquí el joven que dice ay yo te amo yo la amaba porque yo viajé dos horas y media por Greyhound por dos años aleluya caminando hacia la guagua y caminando hacia mi casa pero que sabe que son van a ser 16 años la gloria aleluya son un arrepiento con toda la Greyhound al contrario gracias a Dios por la Greyhound amén aleluya pero luego los hermanos vengan para acá vengan para acá corriendo aleluya y le damos saludos también también al evangelista amigos compañeros también aleluya Daniel Carrero y a Jehová nos compartimos muchísimo que nos hemos gozado en la gloria del Señor aleluya y nos hemos gozado soy nada tú eres mi salvador tú eres la igreja de la mañana sin mí yo no soy nada tú eres mi salvador tú eres mi sereno tú eres mi salvador 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bravo! ¡Bravo! Amén ¡Santo! ¡Ey, Santo! ¡Voy a mi alma! ¡Voy a mi alma! ¡Marifanuel! ¡Santo! ¡Santo! ¡Mi chimpa, mi fuego, mi candera, jugada! ¡V charla! mi bello eso es mi familia amén